París y su fuente, los cañones de agua en mero París, y aquí con Óscar, el otro cañón, y aquí la familia, amigos, oh man, te voy a salir cagándome de frío, no, a ver qué dicen tus amigos cuando te vean en el YouTube, aquí tienes a Óscar, y todos marquen en el YouTube cuando sale Óscarito, y haciendo las cosas, porque este video lo pongo, la constancia de la presencia de Óscar, en diciembre, casi noviembre, noviembre, 30 de noviembre, Óscarito y yo, yes, ahora sí, vamos a seguir. Ay, qué aprecio. Bien, 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 bien. Sí, bien, bien. ¿Fuente? ¡Fuente! You can't be on the way! ¡Fuente! Para ayudar a él a mantener el trabajo El trabajo El trabajo El trabajo El trabajo Nunca se ha hecho ¡Bravo! Eso así salió Eso así salió Every man's actions belong to me so prepare for their after to reach his destiny Some people believe some people know Some people deceive And some people show Jawa 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 Is never done Never done Jawa Jawa Job work Is never Is never Done You must do your heaviest So many Child do none You have got To stand firm So many Will run Some rest their head At night